Este video se hizo viral debido a que este camión arrastró unos metros a un taxi, de inmediato, miles de cibernautas comenzaron a debatir sobre quien tuvo la culpa, unos diciendo que el camionero lo hizo a propósito por alguna discusión y otros comentando que el taxi estaba en un punto ciego. Pero si analizamos el video vemos que en el capó del tractocamión hay un accesorio el cual parece ser un cortavientos de un material no transparente, este le puede quitar visión al operario y extender el punto ciego desde la cabina, y por la declaración dada por el camionero no vio al taxista hasta que el copiloto salió del vehículo, ¿y tú qué opinas?